La leyenda de la viuda es una mujer vestida de negro que en las noches oscuras se sube en la espalda de los caminantes nocturnos. La leyenda de la viuda se encuentra difundida por todo el país, más menos en esta forma. La viuda no mata a los viajeros, sino que los asusta, después de morderlos un poco con el tradicional abrazo. La viuda se arroja violentamente al suelo, produciendo su caída, el ruido que haría al estrellarse contra el pavimento, duro un saco lleno de huesos. La viuda es un colosal fantasma blanco que intercepta el paso de los caminantes nocturnos. La viuda es un alma en pena que abraza a los caminantes nocturnos para decirle secretamente al oído el sitio donde se encuentra enterrado un grandísimo tesoro. Mientras este tesoro permanezca oculto, el alma en pena de la viuda no podrá descansar. Pero ella misma frustra su propósito de descubrirlo, pues ahoga involuntariamente sus abrazos a las personas, a quienes intentan comunicar su secreto. La viuda es una mujer alta, vestida de negro con los pies desnudos y muy blancos, que al andar hace crujirse en agua y que cuando habla echa fuego. Persigue por lo general a los buenos mozos y a los que andan en malos pasos. A esto los abraza por detrás y algunas veces se les sube rápidamente por la espalda. Música Música Música